El flujo marrón generalmente es normal. Puede pasar a cualquier edad y en cualquier momento del ciclo menstrual. La mayoría de las veces ocurre después de tu periodo, cuando un poco de sangre se queda en el útero. Pero, si también tienes mucho vello corporal o acné y tienes periodos irregulares, el flujo marrón podría ser un signo de síndrome de ovario poliquístico. ¿Acabas de empezar a usar métodos anticonceptivos? Puede ser que tu cuerpo reaccione a las hormonas o alrededor de la época de la menopausia. Mantente atenta si sientes otros síntomas. Si sientes ardor al orinar, tu vulva huele raro o te duele tener relaciones sexuales, podría ser un signo de una infección de transmisión sexual. Si tienes dudas, simplemente comunícate con tu médico.